Entonces, esta mañana yo quisiera que vinieramos acá para ver en qué medida nos introducimos en una dinámica de hacer que el legado de Monseñor Romero llegue a nuestro pueblo. La Dirección Departamental de Educación y su personal iniciaron el lunes pasado la semana de reflexión por la beatificación de Arnulfo Romero. Esto tiene como objetivo un poco generar reflexión y a que nuestra gente, nuestros empleados un poco también conozcan sobre nuestra historia, porque Romero es parte de nuestra historia y ese legado de Romero aún se hace presente. Como, por ejemplo, el legado que nos dejó por la lucha por la vida, por la justicia. Monseñor Romero también luchó por la paz, por la armonía, por la equidad y otros valores que son tan importantes que en este momento en nuestra sociedad salvadoreña los sigamos trabajando, los sigamos retomando a nivel familiar y a nivel de país. Y también a nivel de Ministerio de Educación, nosotros como Educación. Cada día se abordan temas referentes al pensamiento del mártir Romero. Hoy disertó el ex sacerdote y ex gobernador de Morazán, Miguel Ángel Ventura. Y hemos conversado justamente sobre eso, ¿verdad? Monseñor Romero tuvo una clave interpretativa. Él fue creciendo, desarrollando sus grandes valores y virtudes que Dios ha colocado en él porque se ligó a un pueblo. Este elemento es vital. Si nosotros queremos crecer como ciudadanos, como personas y como cristianos y cristianas, tiene que serlo, insertándonos, encarnándonos en un pueblo. De tal manera que la educación, les decía hoy, no puede ser una educación de calidad y una educación transformadora si no se capacita al niño y a la niña, como Monseñor Romero decía, para encarnarse en la realidad de su país, analizarla críticamente, ¿verdad? Y formarle conciencia, pues, propositiva. Los empleados asimilaron con claridad el mensaje que Romero disertó durante sus homilías con voz cantante en la denuncia por la justicia social. Me siento en primer momento feliz de que una persona de esa índole sea reconocida a nivel mundial y sería muy importante que nosotros los salvadoreños también conozcamos el legado que él nos ha dejado, un legado que tiene que ver en muchos ámbitos, no solamente en lo religioso, sino que también en la parte educativa, en la parte familiar, bueno, en todos los ámbitos, diría yo. La beatificación del Martín Romero se realizará este sábado en la Plaza Las Américas, más conocida como Salvador del Mundo, donde construyen un templete para el acto, al cual llegarán personalidades importantes gubernamentales nacionales y extranjeras, así como población de todo el país. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.